¿Qué es la entrada de escombros, rama y pasto? Mientras esperaba que viniera la que está adquirida por la intendencia y bueno, hoy mismo nos dio la orden que lleváramos presupuesto y bueno, estamos esperando que vengan unos presupuestos para ya aquí contratarla, para darle respuesta por lo menos de las tres cosas que están entrando acá, sacar una que es el tema rama y quedarían solamente escombros y pasto. Yo estoy comprometido con esto y puse gente que esté comprometida con esto, porque damos la cara y podemos equivocarnos como no se puede equivocar cualquier persona, pero estamos convencidos de que este sistema así que se está haciendo, pedimos la colaboración a la gente para que podamos cumplir, porque si notaríamos lo mismo que te dije acá, que dije acá a los vecinos, hicimos la planta de encapsulado, donde pensamos hacer el primer departamento que no produce ni cibiado ni hija metano y venimos acá a traer elementos que lo producen, estamos, o sea, jugando a la escondida como se dice. El día de ayer vinimos, estuvimos por algunos de ellos, como vimos que era un tema complejo, estuvo por un lado mal interpretado inicialmente, con cierta razón, porque un error municipal, que en el clasificado de algún tipo de material de descarga, como escombros, pastos, ramas, se colaron lamentablemente en unas bolsas orgánicas de basura, generó la alerta y creo que eso quedó claro que fue un guiador ya subsanado. Por otro lado, esto es transitorio, hasta generar una disposición en un proceso virtuoso de cierre del vertedero, donde ya allí no puede estar ni siquiera ramas de cómo procesar el escombros, las ramas que ya había un proceso de compra de chipiadora, vamos a arrandar o alquilar una para rápidamente, ni siquiera que se deposite una rama acá, y en algún aspecto un proceso de transición, solamente con el tema escondro adentro de una cantera, monitoreada por nosotros y los vecinos, donde dentro de 15 o 20 días estaremos evaluando. Y además en transición, porque no es formar un nuevo basural, ni mucho menos, podemos cerrar el vertedero por un lado, que estamos en ese proceso, tenemos una planta ahora con la gente de la dificultad, por la cantidad, por la cantidad, por el volumen que ha aumentado Florida y el interior, en cuanto a las 80, 90 bolsas diarias que se están procesando, y hay un repuesto para la cadena que se está en proceso de cambio a una nueva para tener un poco más de operación, creo que eso lo debe haber explicado el director de su lado. De todas maneras, con el diálogo, como acostumbramos nosotros, no, si a veces hay momentos fundamentales de uno, de otro, de cada uno con su verdad, estamos hablando de una conclusión de conformidad, de comprimir una situación que parecía mucho más delicada para esta zona de gente que vive aquí, y bueno, hay algunas intervenciones que vamos a mejorar para que más los vecinos no tienen basura, pero no adentro de una cantera que va a ir momentáneamente algo de fuego, sino en la calle, y con esta salida, en la zona franca se va a ver ronda, y van a ver cámaras de continuación, y luego ya van a haber más multas de turista económico altas, van a haber monitores de acta más de seguridad, pero es todo Florida, porque no puede ser de que la población en general, y la intermencia, o los impuestos, haga un gran esfuerzo para hacer un modelo en algún aspecto en el interior, de lo ambiental y por algunos malos residuos que cargan sus camionetas o algunos carros o lo que sea en otro y en la basura en lugares que no están impuestos.